Señor Gobernador de la Provincia del Chubut, Mariano Orcioni, bienvenido a los estudios Red 43 y como siempre a la ciudad de Esquel también. Bueno, muchísimas gracias, gracias por recibirme y nuevamente aquí en Esquel. La verdad que feliz de estar nuevamente acá con todos los vecinos, con todas las instituciones que estuvimos hoy. La verdad que muy contento. Bien, bueno, hablamos recién fuera de cámara, una agenda muy cargada de actividades, con recorridas, no solo por la ciudad de Esquel, sino también Trevelin. Y en las próximas horas, distintas localidades de la comarca. ¿Qué se siente volver un poco a la cordillera, salir de la gran ciudad a nivel provincial y pasar por la ciudad de Esquel y también por las localidades de alrededor? Bueno, feliz, ¿no? Porque ustedes saben bien yo el contacto estrecho que tenía con Esquel y con toda la comarca andina. Luego pandemia, acontecimientos y que voy a estar acá y que me hayan recibido como me recibieron. Bueno, y lo importante cuando uno ve, no, la última vez que estuve fue cuando entregamos las 108 viviendas, las 108 viviendas. Y bueno, hoy estuvimos recorriendo distintas obras, algo muy importante para todos, para toda la provincia, la ruta de la 71, con un avance imprescindible y siguen trabajando. Hoy anunciamos 20 kilómetros más, pero desde el lado de Cholila, con acompañamiento a todas las instituciones, a los intendentes, la apertura del plan invernal de las rutas. La verdad que feliz, contento, con lo más importante también, que hoy se firmó el inicio de la obra del hospital. No es que si se comprometió, se llamó a licitación, se va a llamar, no. Hoy se firmó con la empresa el inicio de obra para el hospital de aquí de Esquel y me parece que es la noticia para todos los ciudadanos. Bien, y en cuanto a, ya es un hecho la firma, en cuanto a tiempos, ahora qué es lo que resta justamente para que se empiece. Bueno, lo que resta es que en 15, 20 días tiene que dar inicio de obra, formal ya con toda la gente trabajando y que esperemos que en un año y medio lo podamos tener ya terminado. Bien, en lo que refiero a la obra de la ruta 71, mencionabas estos kilómetros más y uno imagina que el objetivo principal es completarla, ¿verdad? Bueno, lo dicen los mismos vecinos, los representantes de las cámaras, fue un compromiso que asumí yo de asfaltar esa ruta. Aún en los momentos más difíciles no dejamos de hacer kilómetros, que es lo que hay que empezar a hacer. Hacer, se puede hacer un kilómetro, se hace uno, cinco, hoy hicimos 12, va, hoy, en la última etapa 12 kilómetros, proyectados cuatro más, vamos a ver, el clima nos permite, van a ser cuatro kilómetros más. Y ya para el inicio de la temporada de trabajo, cuando se salga la temporada invernal, el receso invernal, hacer, ya tener proyectado el comienzo de ejecución de 20 kilómetros de Cholira para acá. Bien, en el marco de esta agenda también estuvieron presentes en la estación del viejo expreso patagónico La Trochita, que está próxima a cumplir 100 años. ¿Hay alguna novedad con respecto al futuro, a cómo se va a manejar? Es también una incógnita por parte de la gente del turismo y del propio vecino. Bueno, hoy todo el sector de la Cámara de Turismo, de la reunión que mantuvimos, todos reconocen el esfuerzo que se hizo por La Trochita. Hoy La Trochita es la primera vez en la historia que está funcionando 100%, que tiene proyectado un superávit como nunca. Ustedes dicen 100 años, pero bueno, que llegó a Esquel, ahora el 25 de mayo van a ser 77 años, ¿no? 77 años, la primera vez que llega La Trochita es que él está con todos los equipos funcionando, con capacitación, con nuevos. Hay cuatro jóvenes que ya están adaptándose y tomando los cursos para ser los futuros conductores. Es decir, La Trochita tiene un trabajo impecable, con mucho esfuerzo. Gracias a todos los trabajadores, gracias al compromiso del Ministerio, gracias absolutamente a todos los que hicieron posible. Y desde ya, a quien hoy está en cabeza, que se pulga aquí en cabeza de él, un abrazo para todos los trabajadores de La Trochita, porque es algo para los chucutenses muy importante y hoy está en pie y está en su esplendor. Bien, y siguiendo en la línea del poder turístico que tiene justamente la zona, te quiero consultar sobre el Centro de Actividades de Montaña La Hoya y cómo se ve desde el gobierno provincial el manejo de la empresa que actualmente está. Muy bien, hoy conversábamos justamente con la Cámara de Turismo, tanto de Trevelling, de Esquel, junto con la Cámara de Comercio, y quise escuchar también la mirada por parte de ellos, de cómo tomaron la concesión de La Hoya, cómo lo ven que se están trabajando, y fueron todos unánime en cuanto a decir que aplauden la decisión política que hemos tenido, dar la concesión, punto uno. Punto dos, que todas las inversiones comprometidas hasta lo que va de la fecha y aún más se hicieron en La Hoya. Eso es muy importante, eso es muy importante, es decir, todo el sector muy contento, muy contento también por hacer las gestiones para que se reinicien las obras del aeropuerto. La semana pasada estuvimos el viernes, se me lo recuerdo, el sábado, con la gente de Jetmart, para pedir una frecuencia más, lo están evaluando, estamos trabajando junto con ellos, también con el intendente de Hongarato. Es decir, se está trabajando mucho en materia de infraestructura, para que toda la Comarca Andina tenga lo que tenga que tener para poder brindar los servicios. Y esa comunión de lo público y lo privado no puede faltar. Esa sinergia no puede faltar porque ambos, tanto el Estado como el privado, se necesitan mutuamente. El próximo 19 estamos ya haciendo la apertura de la licitación de la obra del Cohigüe, la obra que va a ser una obra importantísima en materia energética en toda la Comarca Andina. Nosotros estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos y con todas las gestiones que llevamos adelante. Hoy la olla es muy importante para la provincia porque la va a posicionar, y ya se está posicionando como uno de los centros de esquí más importantes de la Argentina. Las inversiones se vienen desarrollando de una manera impecable, y como te lo dije al comienzo, aún más inversiones de las proyectadas y programadas. Ahora está ingresando hoy un proyecto de ley, justamente para los residentes, para tener una tarifa especial para los residentes. La están trabajando los diputados. La verdad que contento por todo el desempeño que están llevando adelante toda la gente que está trabajando allí, y fue ratificado hoy por las cámaras de turismo. Bien, mencionabas recién también las charlas y las gestiones junto al Intendente Ungarato. ¿Cómo es la relación, el diálogo constante con el Intendente de Esquel? Muy buena, muy buena. Hoy, además, hoy me acompañó todas las recorridas, en todas, me acompañó en todas, en cada una que íbamos, instituciones, cámaras, lo que resaltaban era eso, el trabajo que ven entre el municipio y la provincia, que lo cierto es que se profundizó esa buena energía luego de la pandemia, y lo venimos llevando muy bien. Y uno se siente muy cómodo también trabajando con Ungarato, por la buena predisposición que tiene. Siempre yo digo que hay que decir las cosas como son, ¿no? Bien, algo que hablábamos recién fuera de cámara, y que tiene que ver con el trabajo de los últimos días, negociaciones, reuniones, es sobre la situación de Atec, ¿cómo es también tu relación o qué opinión te merece al respecto de su postura, teniendo en cuenta que los otros gremios acataron por ahí lo que se habló? Me quedo con lo que dijiste al final. Atec no es el único gremio docente. En toda la comunidad educativa hay 6, 7 gremios en total. Y tenemos una relación de diálogo de mucho respeto y de mucho disenso, pero siempre encontrando un punto de encuentro en que sea beneficio para los trabajadores, pero siempre poniendo por delante a los chicos. Ustedes fíjense que la recomposición salarial que tuvo la provincia, pagamos todo lo que debíamos. El año anterior terminamos pagando prácticamente 17 masas salariales, todo lo que debíamos, lo que correspondía. Comenzamos el año con una recomposición de un 20%. Fuimos hace 3 meses a paritarias, dimos el 8, 7 más 6 acumulativos son prácticamente el 23%. El 20 más el 23, 43% de lo que va del año. Nos comprometimos el día 10 de mayo paritarias nuevamente. Todos los gremios se acataron, todos los gremios entendieron. El único gremio Atec. Pero yo acá diferencio la dirigencia de los secretarios generales con los docentes. No confundamos los docentes, no es Atec. Hay 6 gremios más. Pero la conversación, por parte nuestra, siempre va a ser respetuosa. Siempre vamos a estar disponibles y con las puertas abiertas para encontrar un punto de encuentro, como lo estamos encontrando en el resto de los gremios que tienen relación con la provincia. Bien. Mariano, te consulto también. El sector policial ha tenido importantes novedades en las últimas horas, en los últimos días. ¿Cómo se va a manejar o a distribuir justamente esa cifra, ese aporte que se ha anunciado? En otro sector, la policía, en el cual se reconocieron aumentos, una recomposición salarial importante. También lo que tenía el no remunerativo es remunerativo. Se le blanqueó todo el sueldo. Hicimos una inversión fuerte en cuanto a chalecos, en cuanto a armamento, vehículos. Estamos esperando todavía 80 vehículos que van entregando de a poco, de a 4 a 5 vehículos. Pero sumado a eso, tomamos la decisión, junto con el ministro, con Miguel Castro y con el ministro Antonena, el ministro de Economía, de solicitar un empréstito por 1.500 millones de pesos con uso específico para la policía de la provincia. que no es solamente móviles, camionetas, motos, equipamiento, es decir, toda la tecnología para tener una policía como nos merecemos los chuputenses. Ese empréstito va a ser destinado exclusivamente a la policía de la provincia. Y vamos a estar enviándolo la semana que viene, que al culo lo vamos a estar enviando ya a la legislatura. Perfecto. Mencionabas recién las mejoras o lo que ha crecido de manera positiva, la economía en la provincia. Y quiero consultarte cómo ves el futuro, teniendo en cuenta todo lo que se pasó, el tema pandemia, el pago escalonado en su momento. Hoy, cómo ves la economía de la provincia y qué esperás para el futuro. A ver, dejame hacer un poquito de ir hacia atrás. Nos pasó, obviamente, la pandemia. Con la pandemia tenés menos ingresos por coparticipación de impuestos federales. Tuvimos que pagar 469 millones de dólares de deudas que tenía contraídas la provincia. Teníamos un barril de petróleo negativo. Teníamos un barril de petróleo que eran 6 dólares, 4 dólares. Hoy un barril al que le dediquieran a la provincia es de 64 dólares. Entonces, fíjate la brecha que hay. Estamos todos los chubutenses poniendo la vela a que se mantenga el precio del barril. Nos tocaron épocas difíciles que escapaban muchas veces a lo que es la administración o estrategia financiera. Hoy la provincia, luego de lo que hemos atravesado el año anterior, con un ordenamiento muy fuerte hacia adentro, la optimización del recurso y con una impronta tributaria también, logramos equilibrar las cuentas. Ahora nos está impactando, lo que habíamos logrado nos está impactando la inflación. Es muy difícil ir equilibrando los ingresos de la provincia con la erogación que te produce la inflación. Es muy difícil porque a vos no te ingresa lo mismo que te ingresa por la inflación. Entonces, encontrar ese equilibrio se hace difícil, pero gracias a que la provincia, el año anterior, tuvo un esfuerzo tremendo. Yo digo la provincia porque justamente el pago escalonado, el mes que vivíamos y demás, los perjudicadores y los trabajadores. Entonces, el esfuerzo se hizo en conjunto. Y hoy estamos preocupados por la inflación, mirando la economía nacional, porque eso repercute, cada una de las medidas que tome el gobierno nacional, repercute directamente en las economías provinciales. Y te reitero, con preocupación, la provincia lo que había logrado lo está entrando en una meseta, porque no podemos tener más ingresos de la inflación. Entonces, es preocupante, pero no es preocupante para llegar al estado de preocupación que teníamos el año anterior. Lo que nos permite, lo que nos permitió hoy, tener una fuerte impronta en obra pública. Yo te puedo nombrar muchísimas obras, bueno, desde las viviendas, como acá, 108 viviendas, las que estamos haciendo más, estamos próximos a entregar 2.000 viviendas. A entregar 2.000 viviendas. El Hospital de Teleu, el Hospital de las Plumas, el Hospital del Bursor, que ya están en ejecución. El Hospital ahora, acá de Esquel, obras de asfalto, con recursos propios, obras de energía, porque la ICODIHUE es compartida con la provincia de Río Negro y aporta un 20% el gobierno nacional. Pero es una obra que nos va a demandar 20, 30 millones de dólares. La obra de energía a Camarones, de la Ruta 3 a Camarones, es decir, muchas inversiones en materia energética. Obras de energía en Teleu, Obras de energía en Comoros, Río Adavia. Se hicieron muchas cosas y estamos haciendo muchas cosas. Saneamientos de, como por ejemplo, lotería. Pagó y le pagamos un juicio, 130 millones de pesos que tenía con la FIP. Se lo cancelamos y con lotería se puede llegar, para lo cual fue creada la lotería, es decir, para hacer asistencia social. Ceros. Estamos pagando la primera vez que se está pagando la historia de la provincia, la deuda histórica que tenía la provincia para con el instituto. Todos los meses estamos pagando más de 1.100, 1.800 millones. Es decir, hay un ordenamiento interno en la provincia, que por ahí en lo macro no lo ven, pero hicimos mucho para ordenar esta provincia y pudiendo hoy estar soportando los avatares de una inflación. Bien, en muchos de estos logros que mencionabas hay gestiones también con Nación, muchas veces se necesita de Nación y quería consultarte hoy en día con Alberto Fernández cómo es el trato, si hay gestiones, llamados, si es habitual. Para ser justos el Gobierno Nacional, la Ruta 17, exclusivamente el Gobierno Nacional. Las Rutas 3, las que se están haciendo. La Ruta 40, hay una inversión muy fuerte en la provincia por parte de Vialidad Nacional. Entonces, eso es lo que quiere decir que hay un buen diálogo en cuanto a nosotros nos posicionamos para gestionar. Hoy no sé si lo escucharon a Julio Otero, al administrador del distrito, el hincapié que hace o que hizo en cuanto a todas las gestiones que llevamos adelante. Pero eso es exclusivamente del Gobierno Nacional. La relación es buena con el señor Presidente. La última vez que lo vi, que estuve reunido con él, fue hace menos de un mes, un mes, ponele, cuando tratamos el tema de la coparticipación por el transporte y la quita de los subsidios de transporte a Cava. Estuve con él, una buena relación, como corresponde el Presidente y el Gobernador. Bien. Y en las últimas horas se dio a conocer este fuerte reclamo ante la Corte Suprema. ¿Qué fue lo que puntualmente se reclamó y qué expectativas hay de cara a una posible respuesta? A ver, nosotros, luego de esa reunión que te comenté que mantuvimos con el señor Presidente, la provincia del Chubut se presentó en la justicia a la Corte con una figura que se llama Mico Curay, ¿no? En el cual se le da los puntos de vista y los fundamentos que cree la provincia. En el día de ayer se formalizó justamente el reclamo de los gobernadores, 17, 18 gobernadores, 17 gobernadores, una presentación a la Corte explicando el perjuicio que sufren las provincias por la injusta distribución de los subsidios de transporte. Te puedo decir el número, pero escapa cualquier imaginación porque estamos hablando de 500.000 millones, ¿no? Y lo que se dijo sobre todo los gobernadores del interior, basta, seamos realmente federales. Acá va, se le paga a la policía, se le paga el transporte, se paga gran parte de salud, gran parte de educación. La provincia del Chubut, porque tenemos que recordar un poco, más allá del punto de coparticipación que nos sacaron en Subán y que nunca más lo pudimos recuperar. Vayámonos al gobierno anterior. 30% de disminución del Ministerio de Educación. 30% menos. La provincia del Chubut, con todos los problemas que tuvo, se hizo cargo. Subsidio de transporte. Lo eliminaron todos. Absolutamente todo. La provincia del Chubut, a pesar de cómo estaba, se hizo cargo. Entonces, son cuestiones que enojan e irritan la distribución injusta de las coparticipaciones. Entonces, ese dinero que se le dio exclusivamente a Cava, correspondía a todos los gobernadores. Y hoy los gobernadores nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces, me parece que el planteo de los gobernadores, del cual estoy incluido, porque va con mi firma, más la presentación que habíamos hecho oportunamente, es justo. El federalismo no se negocia, era una de las... Exactamente, el federalismo no se negocia. Tanto se habla del federalismo, bueno, el federalismo no se enoja, no se negocia. Y nosotros, la provincia del Chubut, todavía tiene que haber una pelea aún más que eso. Porque podemos pelear por el federalismo, festejo que estemos todos juntos en cuanto a esto, pero a mí me gustaría también que me reconozcan el punto de coparticipación que nos sacaron en el 86. Por eso presentamos un proyecto de ley y lo seguimos trabajando. La reparación histórica de la provincia del Chubut. Porque como discurso, para la oposición, queda lindo. Somos la cuarta provincia que aportamos y la última en recibir en la distribución. Fantástico. Pero ¿cómo trabajamos todos juntos para que eso se revierta? Nosotros presentamos un proyecto de ley entre la Cámara de Diputados. Y hoy lo estamos trabajando. Queremos esa reparación histórica. Queremos, en regalías, o lo que fuere, de todo lo que exportamos, un porcentual distinto porque somos los titulares del recurso. Ahí tenemos que hablar del federalismo. Comparto, estoy totalmente alineado con lo que se presentó, pero a mí me gustaría que la oposición y todos los actores políticos de la provincia, por una vez por todas, dejemos una grieta de lado y enfoquémonos en algo que le va a ser útil a las futuras generaciones de los chubutenses. Bien. Mariano, te cambio un poquito de tema, algo que también te consulté y te saco una sonrisa, tal vez. En la previa es sobre tu futuro político. La gente por ahí se pregunta al chubutense qué va a hacer Mariano Orcioni de cara al futuro. Y no te respondí. Y no me respondiste. El futuro político es decir, hoy yo estoy abocado 100% a la gestión. Ustedes lo ven como estamos recorriendo toda la provincia con una intensidad como lo hacíamos siempre. Por lo cual la gente confía en nosotros. Somos lo mismo. Bien. Yo soy Mariano Orcioni, que lo único que hace es trabajar y luchar para que tengamos una provincia digna. Sin grietas, sin discusiones, sin insultos. No es mi forma de ser. Yo hoy me quiero a la gestión y quiero dejar la provincia. Como no tengo reelección, quiero dejar la provincia de una manera que quien venga no se tenga que preocupar por lo que yo me tuve que preocupar. Bien. Que tenga una provincia ordenada. Me tocó a mí los vencimientos en dólares, el barril negativo, todo lo que vos quieras. Jamás me voy a victimizar. Sí trabajamos mucho para ordenar la provincia. Entonces, yo lo que quiero y aspiro que al que venga, el que venga, tenga la provincia lo suficientemente ordenada para que no pase por lo que tuve que pasar yo y perder tiempo de gestión. Y luego veremos. Hoy estoy abocado 100% a la gestión. Hoy considerás que, o mejor dicho, en cuánto se acerca ese deseo el Estado de la provincia para que quien la agarre, como se dice en lo próximo. Hombre, el Instituto Ceros, deuda histórica, los únicos la estamos pagando. Los únicos pagando, estamos saneando esa deuda. Lotería siempre fue, no estuvo bien administrada. saneamos todos los huesos. Así es con distintos organismos. Desde Corfo, de Producción, desde Secretaría de Trabajo, hemos, con Petro Minera, hemos hecho un trabajo impecable porque hemos, yacimientos que estaban maduros y abandonados, yacimientos maduros, se les dice al yacimiento, ya que no tiene tanta extracción de hidrocarburos y tiene mucha agua. Se hizo a través de distintos proyectos que presentaron YPF y CAPSA, se los seleccionó y se le hicieron quitas de regalías para generar más fuente de trabajo. Estamos incentivando la fuente de trabajo. Entonces, todas estas cosas hacen que una provincia comience a ordenarse y que lleve un tiempo. El tema es que el que empeña siga con esa misma línea. ¿Qué hay mucho para corregir? Muchísimo. Mucho para corregir, mucho para hacer. Pero yo tengo la tranquilidad de haber hecho y de estar haciendo todo lo que puedo. Y lo hago con honestidad, con responsabilidad, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Bien. Te decía, hay varios nombres que suenan para agarrar justamente la provincia del Chubut. ¿Cómo es tu relación con ellos? Y si hay alguno que veas vos que tienen una visión media cercana a la que tenés vos de cara al futuro para Chubut. Hoy hay, lo que uno escucha son dos intenciones de... ¿No? Lo he posicionado a un intendente de Puerto Madre, intendente de Comodoro, el senador Torres, Adrián Maderna, que en caso no, hizo un lanzamiento. A mí me parece y yo lo digo con total sinceridad y lo digo y se lo digo incluso a muchos de los que charlamos política de estos temas cuando me lo preguntan íntimamente. Estar hoy pensando en precandidaturas, en proyectos, en acuerdos, y a mí me parece que es una falta de respeto para la sociedad, para el trabajador, en el sector público y privado. Tenemos una inflación que va a rondar el 6% mensual. Tenemos subsidios a través de planes que no hay generación. Entonces, me parece que tenemos que preocuparnos por otra cosa, demostrar que tenemos que preocuparnos por otra cosa y no estar pensando en un año y medio de anticipación quiénes van a ser y cuáles van a ser los acuerdos. Por eso yo te reitero, yo estoy abocado 100% a la gestión que es para los que me votaron y hasta el 10 de diciembre del 2023 voy a estar gestionando. Y todos los que te nombré, para no deludirte y créatelo desde los nombres, todos pueden ser, absolutamente todos. Todos tienen sus sus cocardas, como digo yo, para poder ser porque hay intendentes, hay vicegobernadores, todos tienen un currículum y han pasado por elecciones y han ganado. Entonces, todos pueden ser. Perfecto. Mariano, te consulto sobre cuestiones que tienen que ver también con la opinión no solo en la cordillera sino también en la meseta y en todo Chubut que es el tema minería. La gente quiere saber si se mantiene siempre esa postura firme que has demostrado a lo largo del ciclo sobre la cuestión de minería en Chubut. ¿Postura personal? Sí. Sí. A ver, el tema de minería en Chubut uno tiene que mirar dónde se falló en varias cuestiones. Fue una oportunidad histórica para la provincia. Un proyecto de ley en el cual se debatió en distintas mesas en más de 70 reuniones se debatió el proyecto de ley. Zonificado, no se tocaba el río Chubut, se usaba una cuenca de Sacanana, todos los controles habidos por haber, no se usaba hacia Nubro, era un proyecto de ley con distribución de los ingresos absolutamente para toda la provincia más allá de la zonificación. Era un proyecto que para la provincia le iba a ser muy útil. yo vengo de una ciudad extractiva. ¿Bien? La ciudad extractiva del 38% del petróleo que se extrae de la República Argentina es de la cuenca del Golfo San Jorge. Es la provincia que más hidrocarburos exporta. Tenemos Alvar. ¿Bien? Son actividades contaminantes, son actividades, pero que hay un control estricto, hay un control estricto. No es lo mismo extraer hidrocarburos en la década del 60 y del 70 que hoy. Hoy no vas a ver un garrame. Entonces, la provincia tiene un recurso fantástico. Mi postura es uno, con solo ver hoy, Jujuy, San Juan, el crecimiento y cómo le lleva la actividad que se puede desarrollar, puede llevar a ser una actividad amigable con la zonificación, no es que de cualquier lado. Esa es mi postura, yo no voy a cambiar cuál es mi postura. Yo lo que lamento es que la provincia perdió una oportunidad histórica. Así como yo agradezco que en el 2013 se haya dicho que no acá, en la cara es que yo no sé si han visitado la meseta últimamente, nosotros vamos mucho al interior. Cuando se sancionó la ley, los vecinos salieron a festejar y lloraban, veían un futuro que era para los vecinos y para toda la provincia y para el país. Esa es mi postura y no la voy a cambiar. Lo que sí, te digo, la postura fue enviar el proyecto de derogación de la ley. Tomé la decisión porque yo quiero una provincia en paz. Son las manifestaciones en paz, bien, pero había estado un momento convulsionado que yo para los vecinos de mi provincia no lo quiero. Entonces, mandé el proyecto. Mi postura es la que te acabo de decir. Entonces, hoy minería no, ya está. No se habla por lo menos políticamente para lograr el consenso yo no voy a hablar nunca más porque yo entendí cuál es la postura del ciudadano y lo entendimos todos. Se logró muchísimo pero en su momento para poder sancionar. Y muchos, muchos te dicen y seguramente ustedes lo habrán escuchado, por detrás de cámara o detrás de bambalina vamos con la minería y después te lo ponen una cámara y te dicen esa hipotecidad no sirve para el futuro de la provincia. Bien. Mariano, en 2025 vence la concesión de la represa hidroeléctrica Fotalio FU. Quiero consultarte qué opinión tenés con respecto a su futuro si crees que tiene que haber otra concesión o que la maneje provincia. De la reparación histórica que hemos presentado en el proyecto que puede ser a través de distintos actos del gobierno central para con nosotros yo lo que quiero es que la represa quede en cabeza de la provincia. En el momento de negociar que se va a negociar en 2025 pero nosotros ya marcamos la postura que la represa tiene que ser futa tiene que ser de la provincia por todo lo que dio por todo lo que da por todo lo que ya sabemos pero eso es algo de la provincia tiene que estar en cabeza de la provincia es un patrimonio nuestro provincial. Bien. Por último una pregunta más personal por ahí algo que te pregunté ni bien nos saludamos es si si estabas cansado si cansa esto de recorrer constantemente quiero consultarte cómo estás vos como persona saliendo de todo el trabajo y gestión que genera lo que es la gobernación porque uno imagina que tanto recorrido tanto trabajo tanto tanta dedicación justamente genera por ahí algo no sé me imagino en lo familiar algo en que otro reclamo ¿cómo estás vos en ese sentido? Muy bien gracias a Dios muy bien yo estoy me entiende mi familia me entiende me entiende me acompaña me apoya y cuando pasamos los momentos duros que pasamos lo sufre lo sufre mucho y cuando me veo de vuelta con la actitud de recorrer todo el interior de nada acompaña apoya y eso es lo que uno te da ganas de seguir nunca nunca me faltó el apoyo familiar nunca nunca me faltó el apoyo familiar y la verdad que yo estoy puedo estar cansado porque salimos a las 3 y media de la mañana de Rawson y seguimos pero yo lo hago con muchas ganas y yo me siento muy feliz llevando soluciones escuchando reclamos estando con la gente yo me siento muy bien muy bien porque eso soy yo entonces cansancio con felicidad Mariano muchas gracias por favor gracias